¡Qué heavy esto, ¿verdad? De verdad que ha llegado, pero con las justas. Lo han logrado, lo han logrado, señores. No era fácil y ustedes lo lograron. No sé qué tal estará, si eso estará rico, pero lo han terminado. Bien, señores, ahora ha llegado el momento de que vayamos al comedor mientras nuestro jurado pasa por sus estaciones para ver quiénes serán las únicas dos personas que seguirán avanzando en esta competencia. Así que, por favor, agarren uno de sus platos, acérquense y que se abra el restaurante. Nos vemos adentro. No pinta muy bien. Escucha, masa cruda. Recontra cruda. Ay, no. Pero está rico. Vea el sabor. De lo bueno, poco, ¿eh? Pensaba que iba a estar fatal, pero va a ser primero, tiene carácter. El ralleno está bueno, me gusta el sabor. Inclusive el sabor de la misma pasta está buena, pero sí le ha faltado cocción. Está muy crudo y se puede ver aquí. No, que está totalmente esta parte blanca. De sabor está bien, pero vamos a ver cómo les va a los demás. Ojo, sabor bien. Voy mejorando. Acá lo importante, señores, es que la masa no está cruda, ¿no? No está cruda. De repente le falta un poquito más. Un poquito, pero mínimo. Claro. Casi imperceptible. Sí, yo creo que sí. Bien, bien. Vamos donde Emilran cocido. Bueno, cerró mal la pasta. Quisiera que lo vean. La voy a agarrar con la mano. Cerró pésimo la pasta. Teníamos que hacer una masa más delgadita. Teníamos que echarle menos relleno para poder envolverla mejor. Eso. Provecho, Emi. Bien, ¿ah? Valiente, ¿ah? ¿Al dente o al dente? No, valiente. ¿Se le cae el dente? Valiente. Bien al dente, porque se queda en el dente. Al dente no, valiente. No está feo, pero no tiene nada de sal. Masa cruda otra vez. Esta vez un taco. Sí. No lo veo. Está bastante cruda, gruesa y sin sazón. ¿Tanto así? A su madre. Y uno que entra a la cocina sin nada, en cero, sin haber hecho ningún plato, pues es un super reto y trato de todos los días. No, trato de todos los días de ponerle todo mi esfuerzo. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que sea suficiente, Milram. Flavia Laos. Está entregando un producto que no es un permeni ruso, pero está cocido. La masa está elástica, que corresponde. Solo no lo ha envuelto bien. Decide, ¿la sazón o el sellado? ¿La sazón o el sellado? Es que no todo puede ser perfecto. Yo me inspiré en los siumais y las galletas de la fortuna. Ah, caramba. O sea, es una mezcla entre los siumais y las galletitas de la fortuna. Me gusta. ¿A qué te gusta? Me estoy sorprendiendo hasta a mí misma y esperamos que siga siendo así. El sabor, 8 de 10, ¿ah? 8 de 10 de sabor. Ah, su día se puso calificado. Quiero probar eso, ah. Espero que el jurado piense lo mismo. No, pero en carasco. Buen punto de sal también en toda y cocción. Un poco grueso, pero... Bueno, Dorita. Dorita Orbegoso. Primer participante que entrega completo. Se pidieron mínimo seis. Aquí hay seis, ¿ok? Nos vamos entendiendo. Yo sé que tú me tienes cariño. Yo sé que en el fondo me tienes fe. Lo que pasa es que no lo quieres aceptar en cámaras. Vela, yo la verdad que he terminado el plato por ti porque tú me tenías fe. Ahí vas, señores. Y me dijiste, sí, llegamos, llegamos. Mira, voy a probar. Y llegaste, ¿ves? Hiciste lo mejor posible y llegaste. A ver, vale. Al final la vida es eso, señores. Está bueno, está bueno. La mejor masa para mí. Del grosor ideal. Y buen sabor. Es que yo amasé así con cariño, con amor. Mentalmente yo le estaba cantando. Mentalmente yo le estaba cantando así con cariño para que no se ponga dura y no se contraiga. Está un poquito, claro, le faltó un poquito cocinar. Pero el sabor está bien, está en la carne cocida. Oye, pero lo voy a hacer en casa. Bueno, Ekaterina, tu turno. De sabor, me parece que está bien. Es así como se comen, en realidad sin sartén. Por eso creo que los has servido así. Buena sazón. Va a estar difícil. Va a estar bien difícil. Hemos observado que los has dejado sin freír por algún motivo. Sí, es que no se suelen. Tu versión no se fríen. No se suelen. En realidad lo que se hace es que se bañan en mantequilla. Ya. Entonces, claro, terminas, lo pones al plato y agarras un pedazo de mantequilla y ¡plah! Entonces eso se derrite y ese chorro de mantequilla, ahí bollas, ahí sumerges el pilmeñi y con la mantequilla chorreando lo comes. Está bueno, la verdad que está bueno, pero no seas tan tímida con la sazón. Todavía te aguanta un poco más de sal, un poco más de especiaría, pero está bueno. Dale, no seas tímida, rompe, Ekaterina. Dale, sazórala. Vamos a meterle sazón la próxima y no va a ser tímida, te lo prometo. ¿Qué tal está el sabor? Yo le voy a meter todo, ¿ah? De frente. Así se come, de un bocado, placa. Apertura, apertura vocal modo cocodrilo. Bien, está bueno eso. Para mí faltó sal, tanto en la pasta como en el relleno, pero debo decir que... Está bonito. Hay por ahí alguno abierto, pero es uno. Entregó seis. La masa está cocida. Y si bien esto no me encanta, hoy tendría que aprobarlo. Nuestro jurado ya ha tomado una decisión. Ya sabemos quiénes son las dos personas que se salvan y que avanzarán a la siguiente ronda de esta competencia. Y ya sabemos quiénes se irán a la temida noche de sentencia. Así que vamos a la cocina y buena suerte a todos. El jurado repasa cada una de las preparaciones de los participantes con mucha atención, evaluando cada sabor, textura y presentación. Se siente la tensión. Al parecer llegaron a una conclusión. Vamos a oírlos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia. Y también sabemos quiénes serán las tres personas que irán a la temida noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Buena suerte a todos. Nelly Rossinelli. Lita, el grosor de tu masa era muy grande. Entonces no permitió que se cociera por completo. Sin embargo, el relleno por dentro estaba sabroso. Vamos a ver si es suficiente. En esta oportunidad te he visto cocinar un poco más bajo control, un poco más consciente de los pasos que estabas haciendo y en el resultado se ha podido ver. Pero al mismo tiempo, el relleno estaba sin ni un granito de sal, totalmente desabrido y no cumpliste con la cantidad de pasta que se te pidió. Clavia, quería ver si lo del último episodio había sido un golpe de suerte o una cuestión consistente. Y la verdad es que, para mi sorpresa, sí sabes aderezar. El relleno estaba sabroso y la pasta tenía el punto de sal correcto. Sin embargo, el trabajo manual es lamentable. Realmente no parecían pelmenis y luego no presentaste la cantidad requerida. Dorita, muy bueno el grosor de tu masa. Ha hecho que sea fácil la mordida y muy buen sabor también. Pero tienes que mejorar los emplatados. Empieza a ser más creativa, más extravagante de repente, algo más vistoso en tus emplatados. Que no sean tan sencillos, porque si sigues avanzando en la competencia, necesitamos que mejores ese punto. Ok, Che. Eh, Caterina, en general estaba bien. Solamente quiero comentar que está siendo muy tímida a la hora de sazonar. Podríamos tener un poco más de potencia de sabor. Sube el volumen, nada más. Bien, señores. Después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que tendrá que ir a la temida noche de sentencia. Jurado Macías, sé que esto le produce cierto placer, así que por favor empiece. ¿A quién pondrá esa banda de sentencia? Me han dado dos hoy, así que estoy de fiesta. Se va a la noche de sentencia. Y Milran. Acá está. Y Milran, cosío. Un brazo siempre dispuesto. Conviertes en la primera persona en ir a la temida noche de sentencia de esta nueva ronda. Ya está. Listo. Se acabó. Mañana vengo. Y con ganas. Bien. Por favor, jurado Rossinelli, denos una buena noticia. ¿Quién será la primera persona salvada de esta nueva ronda? Se salva y pasa directamente a la siguiente ronda por habernos entregado el mejor plato por decisión unánime. Dorita. 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 Felicitaciones. Felicitaciones, Dorita. Feliz cumpleaños, hijito. Has entregado el mejor plato. El carrito, el carrito. Felicitaciones. Sí, para ti, mi amor. Feliz cumpleaños. Tú que estás preocupado porque mamá no se va a ir de sentencia. Vamos por buen camino. Y una de ustedes acompañará a Dorita Orbegoso a la siguiente ronda de esta competencia. Jurado Bocchio, por favor, díganos quién se convertirá en la segunda persona en ir a la noche de sentencia. La segunda persona que pasa a la noche de sentencia es Lita Peso. Lita Peso, te conviertes en la segunda persona sentenciada y acompañarás a Mil Rancosí. a esta temida jornada. Buena suerte. Su bracito, la cintura hay que parar. Ya, ya no quiero, ya, no quiero. Ekaterina y Flavia. Una de ustedes acompañará a Dorita Orbegoso a la siguiente ronda de esta competencia y la otra acompañará a sus compañeros a la noche de sentencia. Rusia contra Perú. Ekaterimburgo contra Lima. ¿Quién ganará, señores? Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la segunda persona salvada de esta noche. Buena suerte a ambas. Jurado Macías. Se salva esta noche y pasa automáticamente a la siguiente ronda. Ekaterina. Ekaterina Konisheva, felicitaciones. Felicitaciones, te sobrepusiste a la noche rusa. Estás oficialmente salvada, Flavia Laos. Estás sentenciada y tendrás que ir a esta temida jornada junto con Mil Ramcosío y Lita Peso, señores. Nos vemos en el siguiente episodio. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita rusa. Los dejamos con papá en apuros. ¡Chao!